¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX, ¿vale? Y en este capítulo lo que vamos a hacer es bajar ya al final del árbol lifa, ¿vale? Así que vamos a empezar ya a bajar hacia abajo. Y en esta zona va a haber bastantes enemigos, como por ejemplo este, que son muertos, que diga. O sea, si son, por si me sale el nombre, son zombies, ¿vale? Son zombies, así que con una simple ultra poción podéis matarlos, creo. Así que, ya sabéis, intentad matarlos. Porque además daban mucha vida. Y esta era la habilidad muerte, creo que era. O sea, él mismo se ha matado. No se puede ser más estúpido. Bueno, el jefe de esta parte también es muy sencillo, ¿vale? Y simplemente os voy a decir ya cómo se mata, ¿vale? Así que, ¿para qué vamos a esperar a llegar al final? Simplemente para matar al jefe de esta parte, tenéis que usar un lazaro, ¿vale? Usáis el lazaro y morirá, ¿vale? Le podéis robar alguna que otra habilidad. O sea, alguna que otra... Algún objeto, por decirlo de alguna manera. Que os puede ser útil. Joder, cuánta lucha, tío. Y bueno, yo le robaré más de una si puedo. Aunque creo, ahora que me he acordado, creo. Creo que los objetos que daba ya los teníamos o los conseguíamos, creo. Aquí mismo. Así que igual hasta no va a hacer falta. También deciros que si estáis bajos de nivel, tenéis sobre un nivel... Yo que sé, 25... 25 o 27, más o menos, por ahí. Podéis subir unos cuantos niveles aquí, más adelante. Contra los zombies estos que os dan bastante. Yo por mi parte, no lo haré. No subiré muchos niveles, creo. Porque ya tengo bastante nivel. Tengo un nivel 31, creo que tenía. ¡Qué pesado es este, hombre! ¡Qué pesado es este, hombre! Le he dado ceguera a Daga. Es que Daga no tenía anti-ceguera. Y ahora que me he acordado también, el grupo anterior que teníamos está... ...súper olvidado. O sea, no sé cuánto nivel va a tener ese nivel... O sea, ese grupo. O sea, va a tener poquísimo. Con respecto a este. O sea... Vamos a ver. En serio, Daga no tiene anti... Anti... Anti-ceguera. ¿No tiene? Pues no, no tiene. Tiene poquísimas habilidades. Esta mujer. Bueno, pues a partir de ahora... Tenemos que hacer un descenso hacia abajo. Que va a ser bastante jodido. Por decirlo de una manera. Porque va a haber muchas peleas. Y algunas días son bastante difíciles. Así que... Preparaos bien. Vamos. Venga vamos Vamos chicos, abajo Vamos a ver Aquí para Vaya por Dios Vale, pues lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente, vale Voy a atacar Coñitán Con Eiko Le voy a dar Una Ultra Poción Con Daga Voy a atacar y con Vivi Piro Plus, vale Vale, pues fuera Fuera de combate La verdad es que los monstruos de esta parte son bastante difíciles A ver, vamos a ver, la habilidad Eh, la de Eiko que la uso menos No, usar Cura Plus Ya está, vale Vamos hacia abajo Vale, aquí tenemos cofres Así que vamos a cogerlos Vale, por aquí abajo Bueno, yo no sé las luchas que vamos a tener aquí Si tengo que dar algunas luchas las cortaré No sé, lo que vamos a hacer No sé, va a añadir No sé, me voy a hacer Otra No sé, me voy a meter Ver Lo que voy a hacer Yo no sé Vale, te voy a meter Vale, no sé No sé, pero no sé Y desampado No sé No sé No sé Hola de Fénix, ¿vale? Así que, perfecto, vale, era eso Eso me lo sabía de memoria Ultra Poción Bueno, todos estos objetos nos vienen bien La verdad, porque podemos matar gente con esto O sea, aquí, o sea que Nos vienen muy bien Aquí había algo, creo No Alentro árbol de estos, esto Esto parece que con un ataque de gitán Con un ataque de gitán y un piro plus Moría Pues, vamos a ver cuanto nos da, bastante ha aprendido Fenril y todo Eigo, así que vamos a coger y vamos a... Equipo, y vamos a cambiarle el zafiro, por... a ver, esta nada... Esta, esta la prende rápido, así que vamos a ponérselo... No se que es lo que ha salido por ahí abajo... Vale, creo que era eso... Flauta de Lamia... Otra vez este hombre, lo que pesado es este hombre tío, lo que pesado es este hombre... Vamos a ver, le vamos a dar... Vale, ahorita le vamos a atacar... Y con Daga le vamos a dar... Una Ultra Poción... Y ya está, ya debería morir con eso... Ya está, con eso cae... Además, fíjate que estamos incluso subiendo de nivel... Bastante... Más de lo previsto, o sea... Panacea, bien... Vamos a continuar por ahí abajo... Lo sabía... Lo sabía... Sabía que salía una lucha ahí, seguro... Como ya sabéis, si habéis visto más de un capítulo mío... No soy una persona que huya de las peleas... No me gusta huir de las peleas... Es más, es que no lo soporto... No soporto huir de una pelea... Así que como no soporto huir de una pelea... Voy a luchar en todas... Y en todas voy a conseguir dinero... Y puntos de habilidad... No me interesa huir... Vale, hay que bajar hasta el fondo, ¿vale? Onada sabemos muy si es un capitil por otro vídeo... allá abajo, para eso hay que coger el... ese ascensor que está allí menudo mareo vale, ahora bien, creo que eran 5 luchas obligatorias así que vamos a tener que hacerlas igualmente y bueno vamos a desenvolvernos bastante fácil, ya lo sabéis usamos un piro plus con vivi usamos con daga ultra pociones o pociones y con eiko igual, vale, y con gitán pues atacamos aquí primero vienen 3 zombies sencillo vale, atacamos pero no mujer, ahí no uno menos vale, pues he entrado en trance para nada, o sea y nos vemos en el próximo video Yo no sé cómo lo hace este hombre Pero siempre se mata él Míralo Siempre se mata Lo usa y lo mata Ahí está, míralo No se puede decir que entraba en trance para nada Aunque no pasa nada Porque el jefe final De esta parte No No es difícil Ahora venía otro más Vamos Vamos Pesada es esta mujer, hombre Pesada es esta mujer ¿Qué hacéis? Vamos a ver Dios, es que quita bastante Este tío quita un montón Y dinero tenemos un montón O sea Cuando podamos volver a A la subasta de Lindblom Lo vamos a fundir entero ahí Lo vamos a fundir entero Vale, pues ya estamos abajo Así que vamos a conseguir Un objeto Para Jitán Aquí, bueno En concreto Son dos Hay dos objetos Uno es para Jitán Y otro Era simplemente Más de que Un éter Puede ser Bueno, primero de todo Vamos a curar Porque estaban un poco Hechos mierda Los tíos Así que Vamos a curar Y Ahora vamos a ir Hacia Aquí detrás Vale Vamos por aquí Ahí Le damos y Ahí tenemos Un elixir Vale, era eso Y ahora venimos Por aquí Chicos Y aquí detrás Ahí Tenemos una Casaca Vale Eso es para Jitán Así que se lo vamos a poner Ya, ahí lo tenéis Le he dado habilidad plus Y le subí a la fuerza Vale, así que se lo vamos a poner Pero no podemos activarse Lo parece Aunque nos vendría muy bien La verdad Puedo quitar Matar zombies Ahora mismo Lo puedo quitar ya Y Le puedo poner ya esto Así que Así Bueno, pues ya está Ya podemos Seguir hacia adelante A la Se ha caído de culo Vamos Ve a por ella Se ha caído de culo la mujer Venga Dios Eiko tiene Otra vez Se ha caído Dios Que patoso es este hombre Dios Cada vez Es más patoso Eiko tiene unas agallas Tremendas O sea Ha ido la primera Y eso que es una niña Vale Y el jefe Y el jefe vendrá Ahora que es Ahí Es un árbol Vale Si no tenéis Lazaro Lo podéis matar Usando O bien espejo Con todos Y rebotándole Un piro plus Al tío Y con piros Piros plus Le quitáis bastante Porque le afecta mucho Pero si tenéis Lazaro Usa el Lazaro Vale Y podéis usar También con él Ultra pociones Y cosas así Porque le quitan También vida Venga vamos Chicos A pelear Vale Vamos a hacer magia blanca Lazaro No Maldita sea Vale Ya está Espero que no mate a nadie Ahí la he cagado Sin querer Me he equivocado de botón Por favor No mates a Vivi Fallo Fallo Haz fallo Madre mía La que he liado Ahí Una tontería Dios Bien Madre mía Me pensaba que me mataba Vale ya está Fuera Vale Vale Ahora salimos ya de aquí ¿O qué? Vamos fuera Vale Ahora vienen imágenes de intro ¿Vale? Así que las voy a dejar Ahí vemos como se va toda la nibla ¿Vale? No 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 Pues nada, perfecto Toda la nivel ha salido fuera Ahora todo se ve muchísimo más claro Vale, ahora ya se terminaba el disco 2, creo Creo, no sé O era un poco más adelante, no sé Cortaré algunas zonas, vale Cortaré 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 podiamos guardar y afuera vale pues perfecto como ya sabéis chicos si os ha gustado el capítulo doy like comentar y hasta la próxima